saludos amiguitos de reten tenemos oficialidad y con sorpresa que nadie se esperaba solo hasta que la noticia yo si troste cuatro minutos antes que el alas alivio a presentar hoy a mané ya lo sabíamos todos pero que iba a presentar la segunda camiseta no lo sabía nadie hoy oficial alas al presenta alzadio mané bien bonito y bien sabroso con la nueva camiseta que está a mi hermano para chupar saludos pero lo más importante es que tenemos a mané ya en nuestra fila tenemos más cositas de cristiano tenemos más ratito suelto por ahí y tenemos más bobería que le gusta a la gente vamos allá y vamos a esperar la foto oficial también porque salió solamente el vídeo de la presentación vamos allá con eso bueno mi gente así tenemos así tenemos a mané aquí les muestro el vídeo para que vean cómo está la pámpara si empezó y así lo presentó la nasal hace 15 minutos lo subieron suelado se taza camisetas a ver las líneas que tienen espectaculares vamos a ver las hay o mané de nuevo mire cómo baila salió mané mané va a ser el número 10 y en dorada las letras quedan muy bonitas con el night dorado arroya kfd con unas líneas raras ahí que sea una una tirita amarilla por aquí al lado no sé hacer mírenla y mírenla y mírenla y mírenla ahí camisetas con dos líneas de líneas que se separan ahí van y entra la roya mané atrás bonito y sabroso al fin los pelagatos los pelagatos aquí tenemos las fotos oficiales de sayo mané bueno foto que el otro medio con la captura bien bonito y bien sabroso camiseta linda y sabrosa pegadito ahí para que el aldiño se estrese tenemos más cosas de sayo mané ahora auto seguido hacemos así en instagram sadio mané sadio mané saldo dale sadio sal no bro de qué manera de morarse sadio mané oficial 14 millones de gente tiene nuestro crío sadio seguir y nuestro sadio mané lo seguimos ya que no lo habíamos seguido nunca sadio mané new balance atleta de new balance seguimos con la vámpara vamos a ver aquí abajo vamos el primero que sale que está saliendo cosas nuevas ahora de sadio mané porque lo cogimos muy muy adelante si digo hecho ahora es oficial salió mané ahí lo tiene ahí todas de en la casa pero ahí como festeja sayo mané thank you for everything dice el socio aquí normalmente es que mira cómo va a quedar la de la historia mané brosso y cristianos fofana y talixkoskoski es que la nasa ya está completo se va para el lado para donde le dan a él hay mi madre miren esto miren toda esta locura miren esto al nasal al nasal mané cristiano los tridentes que tienen cuidado con el al nasal que es el talix que lo único me falla pero de la nasa ya con mané un se pone arriba y el de la nasa con mané se pone arriba que pone ahí para competir de verdad que está mares este 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 para mí el tridente fuerte fuerte es este yo creo que uno más fuerte este debe se mata un metro marín y usted yo creo este cliente está mi hermano simon simil pero firme no falló y el compañero mares cuidado cuidado que el catalizca que nos baja el nivel hacer y cristiano sabe que cristiano es que se encabra un día y mete cuatro gol y se queda todo el mundo hay que pasó porque lo que y pese a editar wikipedia que el portero era fontanero y cosas esas un día se encabra el cristiano y a todo mundo atrás pero firme a ver dice más me está mejor de ver que cristiano es más joven que cristiano tiene un poquito más de velocidad firme no está mejor que nivel de firme y este pelado tampoco tampoco por el ala tenemos a mares que para mí mares si está ahí con sadio hay que verla sadio pero mares que que llega a la final de la champions y después más con romariño por este ala san mansemin se come a todos por y para allá entonces cada uno tiene su cosa cristiano aquí mares por aquí y también de la tía litiga a pesar de todo está está ahí está está bien con la piel fichaje pero que compitiendo el tridente está más o menos seguimos con la pampa en el dulce salió para el floreal o el debe para saber para la manera ya lo comentaron oficial ahí tenemos una foto oficial todavía pero bueno mira me cogieron la foto a mí de nuestro dios salió mané bien bonito y bien sabroso camiseta 1 y 2 emocionante todo el mundo diciendo que salió mané salió mané salió mané grande nuestro querido salió mané vamos a ir para las otras noticias que tenemos porque emoción da así emoción da mira mané mané de brinde valdós quizá la misma pecuta mira cómo estaba el 11 esta vez adiós running down to the wind here in the house los nazaritos sin we are boxing in real la mejor canción de salió mané así como si se canta no pegas ríades al final brother tenía que haber cantado terminado en wing brother bueno ellos tienen su forma y sus rimas todo el mundo anunciando mané todo el mundo anunciando mané esta chiringuita anuncia mané y nosotros también anunciamos mané hace ratico lo habíamos dicho ayer por la noche que hoy a las 12 por ahí hora de la sardita le iba a presentar ya lo habían anunciado aquí se viene el anuncio oficial de mané junto con la nueva segunda camiseta de equipación bien bonito mientras tanto el nazarito cómo crees que le irá mané en el diario marca sufriendo ya con los pelagatos del del nazar debería estar el equipo de europa 48 por ciento sí es una estrella mundial y como tal le irá bien una liga muy debajo de nivel 39 debería compartir ego con cristiano rato y posiblemente eso no le deje rendir al máximo 13 por ciento votando es que ustedes son unos anormales brother ustedes son unos anormales me alegro mucho que no a la liga quien ha ido a la liga española brother quién fichaje bellingham el único equipo que se salva es madrid bellingham ya a ver quién más que más fichó por el madrid bellingham y ya brother y y hundo van dos fichajes ha hecho la liga española cuántos fichajes ha hecho la liga arábica y fichajes duros cuántos y cuánto 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 qué pasa aquí a ver nada nada pasa aquí nada pasa aquí ay dios mío marca siempre está haciendo su su basura a ver el anuncio de la cuenta de mané será en segundo que ya lo habíamos anunciado aquí y mané comenzó a seguir al nasal y aquí pcg otra vez rechaza la segunda oferta en la nasal por marquillo confirmado club está preparando la tercera oferta y y va a ser muy grande la segunda oferta en caso de revisión el win people te hablaría con la aporte cuidado en caso de rechazo hablaríamos con la aporte no creo que la aporte esté rey para irse para el nasal no 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 dejamos la aporte ya que tiene buen nivel en el city déjalo ahí que porque si no por tu va a ser ese joder ve para otro lado robert picha fama venga fe yo ramos a la palabra para los ángeles cáliz y el psg 2 a 1 contra el inter 1-2 contra el inter perdió pero el nasal empató contra el interco el psg y cristiano fue criticado por muchos comentarios la vida de nuestro querido cristiano es siempre agitada a esta cristiano en la piscina junto con el gareth bay la foto por ahí que también la tenía alguien vamos a ver si está pelado la tienen por allá yo creo que alguien las tiene por allá a ver go al go al no no la puso yo creo que es extra to round cristiano está que la puso las dos fóticos cristiano está aquí la creo que te puso las dos fóticos si la puso las dos fóticos la otra foto es esta esta talisca teres gareth bay y cristiano en una piscina de un metro con 30 para que la gente no se haga una piscina bien bonita y sabrosa las instalaciones y aquí tienen la de con gareth bay solo el bicho tranquilo agua fría para abajo hay que estar hay que estar hay que estar ready hay que estar ready cristiano ha marcado 500 goles de que cumplió 28 bien 139 goles cuando tenía 28 y después marcó hasta en 10 años 500 goles 839 goles a la edad de 38 años madre de dios hermoso lo que hace este tipo madre de dios hemos hasta aquí la tengo yo ahí la hora la llegada de nuevo profesional salió manela con el puerto ya había llegado todo perfecto el llamo cristiano con unos pelagato ahí del hotel con gente del equipo del salam alecón con que va a jugar tú estás ante la foto con él parece que está en el mismo hotel está en el mismo hotel y osuando me lee esto será nuevo jugador del pc con una cifra cercana de 50 millones le dice a vallito bardé no ha fallado uno fallito bardé nada más que falló la de siccha porque siccha todo el mundo falló el francés en 26 años que llegó a parcelona 27 por ciento con el 5 millones como 40 goles y 42 asistencia con el 5 de partidos habiendo debutado solo el 16 por ciento de los minutos posibles el mosquito se muda a parís bueno se le fue la mejor arma de instrucción letal a nuestro querido mira aquí como la nazar pone aquí tal y que está operada que actualizarlo vamos vamos a seguir vamos a seguir sólo que se me fue la página anasar introducen desde ser nunca esponsores by night bien bonito y bien sabroso emocionante lo de maneta oye falta más fotito y más cosas pero está esperándole de larga esto para que para que para que la vampara se viene dulce vamos allá vamos allá aquí aquí cristiano ronaldo le firmó a esta muchacha a la que está diciendo el otro día quiere que te pegar la camiseta a mí ha sido a esa le firmó la camiseta mira la camiseta firmada y por el bicho 28 cristiano ronaldo los santos aveiros ahí tenemos el mané y mira cristiano ronaldo ya ha notado en partidos oficiales con clubes de la europa uefa ha notado a clubes de américa con mebol y con cacá ha notado a gente de áfrica y ha notado a gente de asia sólo le falta oceania que es ofrece sólo le falta cuando vaya para la champions sólo le falta oceania y va a marcar en todas las competiciones posibles que ha jugado 22 competiciones que sólo tenemos para acá abajo cristiano a ver esto lo coloco aquí el comentarista del árabe sobre con cristiano dime cuánto estará satisfecho cristiano de 38 años todavía está rompiendo números redes y dudadores y dudadores ronaldo qué suerte tiene a nazar de que lo tenga como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol así es como que era rato más bien después y cristiano leyenda récord cristiano notó en 21 campeonatos diferentes en su carrera ningún jugador se ha acercado jamás en la historia a esto se la voy a contar para que ustedes vean por arribita champions bueno mundial eurocopa nación lee champions la pampara que se viene dulce un momento ese momento ese momento dale corre 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 ahora champions a ver mundial euro national lee todo eso en la selección clasificaciones de europa clasificaciones de mundial fifa world cup de clubes a no ver cómo se llama esto la a dios mío la competición esta de la super lo que se hace la eurocopa con la comebol esa mierda no sé cómo se llamaba la copa confederaciones ya salimos de la selección ya van seis marcó en champions league en europa league marcó también en la clasificación de la uefa pero es lo mismo mundialito de clubes supercopa de la uefa ya por 10 liga liga española copa de rey supercopa madre mía liga italiana supercopa italiana copa italiana vamos para la premier premier league community shell fa cop carabao cop y me está faltando una de la premier y la me falta una para llegar a 21 coño a ya la liga la liga saudí y yo creo son 22 con yo coño pero la liga saudí no ha marcado todavía en la copa del rey ni la supercopa marcó la liga saudí y el campeonato árabe yo creo que yo conté 22 así que yo creo que esto está mal o conté más o sea que yo soy cuanto más pero vi de cuántos torneos no en todos los que ha participado porque en todos los participados le faltan nada más que la en la copa del rey que lo va a hacer este año mira que yo híbrido el periodista insider reconocido nivel mundial favorito robado se niega a subir el primer gol de cristiano rato en esta temporada con el al nasa si lo hace con otros jugadores pero casualmente no con ser recientes dime tú fabri mil seiscientos like y fabri no respondió fabri responde a los lugares fabri responde prácticamente a los lugares y nadie nadie no respondió fabriz descarado lo que hacer loco bro está ronando los 22 goles como institutivo directo el club es diferente de 2002 esto lo vimos en el 2023 que más tenemos miren la historia miren 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 lo que dice el y tejan creo mira lo que dice el descarado a ribeto tejan creo que nadie en la premier league pueda hablar de eso hablar sobre el título tal vez más este city porque durante los últimos seis años ganaron el título cinco veces pueden hablar de eso pero cualquiera de los grupos primero debe competir por las primeras cuatro posiciones madre mía que nivel más bajito recuerden cuando el esteján decía esto yo admiro a machete city al liverpool y juegan fantástico fútbol pero su guerra llegará al final donde está la guerra llegando al final a la cabeza de el esteján capa vieja asquerosa lo que eres un asqueroso escarado que asqueroso más escarado vamos al nasal por más cosas está muy triste ya lo del vídeo ese que pusiste por más cosas que la nasalita además que puso esto y lo ha pineado todavía yo creo que la próxima la pinea cuando va a subir las cositas la pinea están esperando que termine el vídeo para empezar a pinearlo vamos a ver es un genio a ver el que más ahí está ahí está nuestro querido salió mané on the way at a estudión al nasal camp ahí está el salió mané rumbo a la a taif donde está la selección de al nazarito y se va a unir bien bonito y bien sabroso para river lío con todos los amiguitos de reten bien bonito y bien sabroso vamos a ver qué más tenemos yo creo que van a sacar los colores y las cosas después pero bueno mi gente yo sé que van a sacar las cosas después me van a dejar a mí en esa ahí está rillada 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 esa poniendo la clasificación bien bonito y bien sabroso tenemos a nuestro querido salió mané ya fichado no creo que haya más cosas dentro de una hora saldrá segundo balón de oro el año pasado pero también mané ha bajado un poquito la calidad vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro querido salió mané soki que el chamaco anda activado activado señoras y señores dígame si te gustó mucho la camiseta de la manga con una cosita amarilla una chiquitica amarilla para que combinar un poquito con eso y también hubiera hecho ese diseñador salvaje vamos a ver cuando coge la camiseta completa a ver a ver con el amarillo aquí abajo en la parte más abajo y más oscura hubiera puesto todas las dos las cositas línecitas a que hay chiquitica de costura hubiera puesto esas costuras amarillas pero que se fueran desvaneciendo ya a este a este lugar y ya para aquí ya se convirtió en azul pero amarillo intenso que abajo dorado intenso y después que se fuera desvaneciendo con las cositas ya para acá arriba también hubiera hecho lo mismo para el cuello ve para el cuello ahí hubiera hecho lo mismo a ver aquí ahí para acá arriba a punto del cuello hubiera hecho lo mismo la misma costura esa que pasara así como el traje de spiderman y se fuera desvaneciendo pero hay aquí muy dorado fuerte y poquitico yo no sé si ustedes me entienden pero bueno ya yo yo soy pelagado así que hermano vayan a probar ese show porque estoy esperando todavía brother que ponga la camiseta de de nuestro querido al nasa brother que ya son dos camisetas que tienen a la venta tienen todas las talas de benzema salió el mismo día que salió la nasa no sale brother que como no ha salido la tienda oficial la tienda oficial de la nasa no ha puesto la camiseta entonces yo creo que ellos no la han puesto todavía por eso la tienda de nasa de los pelagatos esto está tirada para las camisetas viejas no la ha puesto todavía brother 49 euros nada más 79 euros pan 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 yo creo que esta vez para hacer soldado está la vieja soldado soldado papá no es nada total soldado hay una camiseta cristiana original chufran chufran 80 euros cuesta yo no entiendo brother porque porque esto va a estar más caras que también va a estar más caras camisetas bueno mi gente ya sabe tiene la más para reducir el código y le pido tiene el 12 por ciento de descuento la copia de la nasa ya pronto llegarán ya un momento que las tengo hacer un vídeo directo para para demostrar las camisetas y para decirle que ya están ready así que mi hermano coja el código por ciento ariel y pillo 12% de descuento voy a comentar la camiseta de madrid que también está bonita y sabrosa la primera coger la plaza de belchon para que sea la más calidad posible con el nombre vinicio atrás para que todos tengan felicidad recuerda hermano darle like suscríbete comparte hasta la membresía para que coja la membresía y te parta la pampara y en el dulce bufón se acaba de retirar del fútbol madre mía bufón se retiró de fútbol ahora mismo ya tú sabes mi hermano ya tú sabes mi hermano dale like suscríbete comparte hasta las redes sociales en la facebook twitter 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 todo lo que hace falta brother un abrazo para ti para los pelagatos un bye bye dale ya son los 38 y me siento un sensei la fifi presa en contra que no mames wey yo sigo siendo el rey suena la sorpresa que llegó su realeza antesa por naturaleza pa' callar toda la prensa que se inventan las mentiras a diestras y siniestras y están temblando bien mi edicto como una linda prensa con las rayas van la cebra otro vida más pa' gato tato que se inventa el trozo de pelagato tu sabes que a todos los desbarazos fueron 1,2,3,4 sigo siendo el rey a pesar de ellos ellos rompen la ley porque quieren que yo me retire today y no deje sello por la historia de la historia yo soy god en esto sigo siendo el rey a pesar de ellos ellos rompen la ley porque quieren que yo me retire today y y